¡Suscríbete al canal! Gracias por apoyarlo, sabéis que es el único patrocinador del canal, se le ocurra un huevo con nosotros, así que gracias por checarlo, dicho eso, os dejo con él. Nuestro patrocinador Blazing Boost ya cuenta con servicios para Beyond Light, ¿vale? Desde subir de nivel hasta obtener los nuevos exóticos, completar la campaña, los nuevos armas pináculo y mucho más, hasta incursiones, así que si os interesa, este es el que más os puedo recomendar y tenéis un link abajo en la descripción. Para empezar, tendréis que completar la aventura de esta semana de la desconocida Exo, la que os recompensa con la pistola Albedo Alto. Una vez la completéis, desbloquearéis una serie de contratos que podéis comprar de la Variks. Como veis, ahora Variks tiene otra serie de contratos. El que os interesa completar es este de aquí, ¿vale? Este os permitirá desbloquear este otro de aquí abajo, que desbloquea las cacerías imperiales con máximas dificultades, incluyendo Maestro. ¿Vale? Todas esas, cada una de ellas son las que os pueden recompensar con el nuevo francotirador exótico. Ahora, si queréis, podéis pausar un segundo para echarles un vistazo en caso de que aún no lo hayáis desbloqueado, pero bueno, ahí básicamente son varias nuevas ventajas que podéis desbloquear con estos nuevos desafíos. Y de hecho hay unas muy buenas que os permite comprar los peculiares, bueno, básicamente gratuitamente, ¿vale? No necesitaréis estos materiales de Europa. Así que es muy recomendado que les echéis un buen vistazo y si queréis el exótico, cojáis el del candado. Luego, el contrato en sí os pide derrotar a 30 enemigos con cada una de las armas, cinética, energética y pesada. De hecho, en el caso de la pesada creo que son menos bajas. En fin, es muy sencilla, así que una vez lo completéis, regresáis con Variks y obtenéis el siguiente paso. Entonces, una vez lo completéis, podréis entonces comprar la versión peculiar. Esta tiene un desafío que os pide derrotar a 30 enemigos poderosos dentro de una de las cacerías. Entonces, tendréis que seleccionar cualquiera de las de abajo, cualquiera de las tres e ir por ella. En el caso de la cacería de Filax, la guerrera, lo que hice fue, al llegar al final, viendo que quizás no alcanzaba el número de bajas requerido para completar el contrato y al no quererme gastar otro montón de piezas para comprar otro, pues básicamente me suicidé, ¿vale? Para repetir esto hasta tener las bajas suficientes de enemigos poderosos para completarlo. Los poderosos son cualquier enemigo de vida amarilla, ¿vale? Así que checad eso, completadlo y arreando. Y ahora, una vez lo completéis, podréis iros al director del juego para escoger directamente la cacería desde el mapa, sin necesidad de comprar ninguna de ellas, ¿vale? Así de sencillo, así de easy. Entonces, como veis, ahora la tengo disponible ahí arriba, ¿vale? Y de hecho, esto se puede farmear con gente, ¿vale? Hay distintas dificultades. Y como veis, recompensa con golpe de las nubes. Todas y cada una de las dificultades tienen las mismas posibilidades de recompensaros con este exótico, así que lo más recomendado, obviamente, es hacerlo la versión más fácil. Como veis, las versiones experto y héroe, al igual que los asaltos, cuentan con matchmaking. Si las escogéis en leyenda o maestro, tendréis que hacer una escuadra preformada y se bloquea el armamento, además de añadir otros modificadores más complejos. Como os digo, lo suyo es hacer la versión fácil porque tienen los mismos chances de daros el exótico en la primera versión que en la maestro. ¿Vale? Así que, que yo sepa, no enfríen ni seguir a los campeones. Así que, en ese caso, ahí depende un poco del RNG, ¿vale? De la suerte que tengáis. Así que, bendiciones, suerte para que os toque pronto. Y ahora, vamos a echarle un rápido listazo a las ventajas. Ahora, lo he intentado varias veces, no lo he conseguido todavía, ¿vale? Aquí podréis ver en el tráiler, pues, lo que nos explicaban sobre el arma y podéis ver, por ejemplo, lo que hace. Si sacáis un golpe de precisión, genera un rayo a su alrededor que se carga todo lo que tiene. ¿Vale? O sea, habéis visto el ejemplo de Grisol, lo estaréis viendo ahora en cámara. Y, básicamente, destruye a los tres guardianes que tiene alrededor con sobre escudo. Lo cual, básicamente, nos confirma que es repotente este arma. Imagínate estar en las pruebas, encontrar una escuadra bien juntita y arrearle un precisión en la cabeza. Se acabó la escuadra, ganaste la partida. Y eso es lo que mola. En fin, bendiciones para que os toque pronto. Como os digo, tampoco es que sea fácil. Seguro que tu colega, con más suerte, ya lo tiene. Pero a ti igual te cuesta un poco. Así que tienes mis bendiciones, tío. Que te toque pronto. Ahora, pasando a la review del arma. Aún sin tenerla. Tengo varios cólegas que ya la han obtenido. Me van a dejar su cuenta para probarla. Pero bueno, ya veréis un buen gameplay cuando la consiga. Seguiré farmeando después de subiros las guías de la incursión. En fin, como veis, tiene la ventaja excepcional polaridad mortal. Que hace que los golpes finales generen un rayo en la ubicación de objetivo. O sea, esto por cierto, no estaba seguro de que fuese así. Pensé que eran solo de precisión. Pero wey, golpes finales. O sea, le das en el pie y arreas un rayo en la zona de a su alrededor. O sea, creo que va a ser genial este exótico. Vale, aún no lo he probado. Pero muchos, como os digo, colegas míos lo han hecho. Está genial. Y, ¿sabes? Espérate que lo tenga yo. Entonces le sacaré partido. En fin, recarga más rápido con el cargador vacío. Los impactos de precisión rápidos crean una tormenta eléctrica. Parece que hay como esas dos ventajas. Los de precisión crean una tormenta. Y cualquier golpe final genera un rayo en la ubicación. Así que, re poderoso el exótico este. Como os digo, pronto veréis un buen gameplay con este arma. En cuanto la obtenga. Pero por ahora ya sabéis cómo obtenerla y cómo farmearla. Así que, suerte. Para que no tardéis mucho en obtenerla. Y ahora, pasando a un par de noticias rápidas. Como veis, hay misiones de historia. Como reforjar el pasado y robo de Stasis. Esta es la del cañón de mano. Perdón, el cañón de atracción o como quieras llamarlo el destructivo. Y este es el de la espada de alamento. Pues como veis, se quedan aquí al lado para que podáis repetirlas cuando os dé la gana. Es un pequeño detalle que igual no os habéis fijado, pero sí. Y es posible que haya alguna que otra misión que de nuevo se quede en esa zona. Por si os apetece repetirla. Lo cual está genial. Luego, por otra parte, Barix, como os he dicho antes, ha traído nuevos contratos. Así que hay nuevas cosas que podéis desbloquear. Además del exótico que os he comentado. Por otra parte, ya os habréis dado cuenta de que han llegado las... No sabría cómo llamarlo. Las zonas eclipsadas. Entonces, en estas zonas aparecen distintos enemigos. He visto el enemigo de la incursión. Uno de ellos que os suelta el escáner. Y hay cosillas que se pueden llegar a hacer ahí. Es decir, supongo que pequeños desafíos, pequeños cofres. Ya veréis guías si veo que es muy interesante. Pero básicamente deciros que eso. Que aparecen como pequeños secretos. Enemigos más poderosos. Mejor loot. Y además hay desafíos que os piden que sean completados en particular en esta zona. Luego también Barix nos trajo una aventura para comenzar con las simulaciones. Aparentemente en la base de datos hay tres simulaciones distintas. La que tenemos esta semana es Supervivencia. Que nos obliga a escalar una montaña realmente alta. Escalar por una serie de pirámides de la oscuridad también. Mientras sobrevivimos al frío. Con la nueva mecánica. Bastante guay. Bastante interesante. También da buenas recompensas semanalmente. Así que es una buena fuente de... Creo que era poderosos nivel 3 o incluso hito. Así que básicamente esto se reiniciará cada semana con nuevos desafíos. Rotando entre los tres que hay. Y pintan bastante bien. Luego también están las cacerías. Una vez las desbloqueéis con las distintas recompensas. También es una buena forma de mejorar armaduras con altas estadísticas. Como podéis ver. Y prismas de mejora. Y por cierto. Por lo que tengo entendido. La próxima semana. Así adelantándoos algo más. Regresan las recompensas dobles de asaltos de ocaso. Así que preparaos para farmearlo mis panas. En fin guardianes. Ya os he subido guías de las primeras partes de la incursión. Muy pronto el resto. También os subí un vídeo guía del lamento. Y mucho más. Así que güeyes. Vayan. Chequenlos. Vean otros vídeos. Vale. Enseguida os subo más. No apuréis. Bendiciones. Suerte para el exótico. Dile a tu madre que la quieres. Si no. Dudo que te den el exótico. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. E. A. Y. Gracias por ver el video.